Hola amigos y amigas, bienvenidos aquí a este nuevo vídeo de poesía. Espero que os guste este escenario de pantalla que he creado y las frases texto y haikus que voy a leer. Son creaciones del blog de Má. Entre las flores, abejas escondidas sacando la miel. Y este texto dice así, caminando por la vida, unos llegan al final, otros se quedan en el camino, siempre con la carta de presentación y un billete de ida y vuelta. Cada uno tiene una estrella, cada uno tiene un destino, así es la vida. Asimismo el gozo de amar no tiene precio. Y este otro texto dice así, ni los sentimientos son palabras, ni las palabras sentimientos. Los sentimientos son del alma, las palabras son del corazón. Alma, corazón y mente forman las palabras. Por eso olvida lo malo, recuerda lo bueno. Así la mente descansa y la vida es menos sufrida y más querida. Y este texto dice así, naturaleza, horrible tormento. Soy hombre, soy mujer, atrapado en un cuerpo que no es el mío. Soy hombre, pero por dentro soy mujer. Naturaleza, estoy sumergido y aprisionado en una agonía que no es culpa mía. Me encuentro en un abismo cruel desde que nací. Naturaleza, horrible tormento, soy hombre, soy mujer. Y este Aikú dice así, todo en vida no es pan y gloria, hay pobreza. Y sigo con la ronda de Aikú. Voy a leer esta nana que escribí un 26 de julio de 2013, tal día como hoy, pero en diferente año. Que dice así, hay nana, nanita, hay nanita, nana, canta la madre con voz dulce, esta nana, nanita, nana, a la niña de flor de canela, que sobre su pecho está dormida. Es la niña, ángel de sus sueños, hay nana, nanita, nana, que hoy es el día en Granada, de la niñita Ana, y su madre le canta, una nanita, nana, nana, de sus sueños, en el día de Santa Ana. La niña, la niña de flor de canela, viene a ella al mundo, con el sol, la luna y las estrellas, en su pecho tatuadas. Hay nana, nanita, hay nanita, nana, hay nanita, nana, ana de mi alma, cuánto te quiero, hay mi niñita, nana, nanita, nana, cantada, es por su madre, esta nana, nanita, nana, para la niña Ana. Bueno, felicidades en el día de las anas, que es hoy, 26 de julio de 2022, y esta nana fue escrita el 26 de julio de 2013, para todas las anas, en el día de Santa Ana. La voy a volver a leer otra vez, porque es muy bonita, y dice así, Hay nana, nanita, hay nanita, nana, canta la madre con voz dulce, esta nana, nanita, nana, a la niña de flor de canela, que sobre su pecho está dormida, es la niña ángel de sus sueños. Hay nana, nanita, nana, que hoy es el día de engranada de la niñita Ana, y su madre le canta, una nanita, nana, nana de sus sueños, en el día de Santa Ana. La niña de flor de canela, viene ella al mundo, con el sol, la luna y las estrellas, en su pecho tatuadas. Hay nana, nanita, hay nanita, nana, hay niñita, Ana de mi alma, cuánto te quiero. Nana, nanita, nana, cantada por su madre, esta nana, nanita, nana, para la niña Ana. Pues chicos, 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 amigos y amigas, así nació esta nana, en el día de Santa Ana, una nana que escribí con mucho cariño para todas las niñas Ana. Besos, besos y flores, corazones, nos vemos en otro vídeo. Mi gratitud infinita por todo el apoyo que recibo, y soy nuevo, invitados que dais a suscribirse al canal. Activando campana roja para que os lleguen las notificaciones cuando suba vídeos. Besos, besos y flores, corazones, y feliz día de Santa Ana. Gracias por suscribirse al canal, se ve llegado hasta aquí. Mil bendiciones y bienvenidos.